Y yo estoy aquí con mis invitados, como yo les digo siempre y aunque suene reiterativo, a mi me encanta recibir a actores que son talentosos y que están siempre haciendo, bueno a veces obras de teatro, televisión, pero digamos personajes y cosas que realmente disfrutan y les gustan. Ellos son sumamente talentosos, ustedes los conocen, empezamos por la señorita Jessica Jules y vamos a darle un fuerte aplauso, me ayudan todos y por supuesto que está Fabio Aster que está aquí también, un actor talentosísimo que lo hemos visto en la tele, también en el cine, en todos lados, ahora en el teatro, ahora en el teatro, solamente en el teatro los dos. En principio sí, 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 en principio sí, ahora sí. Bueno me estaban contando que hicieron, o debutaron este lunes pasado, bueno ayer, no, antes de ayer, hoy es miércoles, estoy media, el lunes, antes de ayer, el teatro lleno. Sí, sí, un estreno bellísimo, la verdad, lo disfrutamos mucho. Salió divina la función, a la gente le encantó y sí, la verdad que sorprendidos gratamente. Ahora digo, ¿cuánto tiempo les llevó ensayar esta obra de teatro? Pirandello ahí dice, dos miradas sobre el engaño. Porque son dos obras cortas en una. ¿Cuánto nos llevó ensayar? Tres meses. Tres meses como mucho. Tres meses. Tuvimos un tiempito corto de ensayo a fines del año pasado, nos fuimos de vacaciones casi dos veces. Muy bien, está muy bien. Y retomamos en marzo, después de haber cortado en diciembre, o no, en febrero. Pero retomamos todos los días, con lo cual ahí pudimos avanzar más rápido. Claro, como engranar otra vez así, ¿no? Sí. Bien. ¿Y disfrutan mucho esto del teatro? A mí me encanta hacer teatro. Porque yo siempre le pregunto a los actores, porque en general es un espacio donde siempre se sienten cómodos. Después, bueno, está la tele o el cine, que es totalmente distinto, ¿no? Y el teatro tiene esta cosa de la inmediatez y el contacto con el público y es como un salto sin red. O sea, lo que no salió, no salió. Y lo que salió, salió. Pero digo, no, no hay posibilidad de retorno. Es un viaje de ida. Sí. Empieza la función y, bueno, no sabés cómo te va a ir, digamos. Pero además, yo siempre digo esto, de verdad, que me disculpen los que son de madera. Pero en el teatro se nota. El actor que no es bueno se nota. Es verdad, porque lo tenés ahí de cuerpo entero. Cada gesto, cada... Lo que pasa es que tenés que tener un alto grado de verdad. Bueno, eso voy. Y en la televisión, digamos, si un actor por ahí, como vos decís, no es tan bueno, puede aparecer maravilloso. Sí, porque con los cortes de la edición. La música. Porque depende de dónde ponga la cámara el director. Tal cual. Y es muy minimalista el cine, ¿viste? A mí me ha pasado, me diría, viste que yo veo muchas cosas. Sí. Y me ha pasado de ir al teatro y, bueno, encontrarme con actores que realmente, claro, uno los ve en la tele, digo, está bien, o qué sé yo, zafan, y en el teatro no. Claro, en el cine vos podés no tener una gran proyección, pero si tenés, digamos, una emocionalidad a flor de piel y te ponen la cámara cerca, entonces puede ser muy expresivo. En el teatro tenés que ser expresivo y tenés que proyectar. Total. Entonces, bueno, son cosas diferentes. Sí, pero por eso digo que los actores en general siempre es un espacio en donde se sienten cómodos. Sí, sí, es verdad. Y aparte el teatro tiene esta cosa muy mágica de hacer siempre lo mismo y que a la vez sea siempre distinto. Tal cual, porque depende de cómo estés vos, depende del público, depende de muchas cosas. Ese es el desafío. Creo que particularmente en esta obra, como él te decía muy bien, que son dos obras muy diferentes, dos obras cortas, tenemos tres minutos y medio entre una y otra. Es el momento de cambiarse e ir a personajes totalmente opuestos. Ahí te vemos con el cabello oscuro, por ejemplo. Sí, sí. Y en la otra estás con tu pelo rubio. Sí, sí. Bien, bien. Ahora, por ejemplo, cuéntenme un poquito cómo son estas dos obras, estos textos, para, digo, lo que se pueda, porque la gente tiene que quedarse ahí como enganchada para ir al teatro. Mirá, la primera se llama Cheche, es una comedia. Las dos obras hablan sobre el engaño. En la primera se trata de una especie de embaucador profesional, que yo hago ese personaje. Qué lindo, me encanta ese personaje. Una especie de, entre un badiño de Doña Flora y sus dos maridos y un embaucador italiano, tipo película de Gassman. Y la señorita es terriblemente embaucada por mí, por partida doble en realidad, por mí y por el otro actor. Qué malos que son. Que es Alejandro Dara, que hace el otro personaje. Y, bueno, es una comedia ágil, muy entradora, con mucho ritmo, muy divertida. Y la segunda, que es La Morsa, es un drama tremendo que habla sobre la traición amorosa. Y lo que decía Jessica, es verdad, tenemos dos minutos y medio, no solo para cambiarnos íntegro de ropa, sino para entrar en la piel de algo totalmente opuesto. Es un universo diferente, un clima diferente. Ahora, está bien, Diego, ustedes son actores, están entrenados, tienen, digamos, el timing, el training de hacerlo. Pero, ¿cómo haces? Porque no tenés mucho tiempo. Son tres minutos y medio, como decís, para cambiar rotundamente. ¿Cómo es eso? ¿Es un ejercicio? Vos pensá que venimos ensayando bastante, con lo cual sabemos a dónde queremos llegar. Y tenés que confiar. En realidad es así, vos empezás y si te conectás con el otro y con tu compañero, llegás a dónde tenés que ir. Yo particularmente me pasa que terminamos la última escena, que estamos los dos de Cheche, y entramos en la primera siguiente, Jessica y yo, yo entro un ratito antes, y yo aprovecho, bueno, lo probamos por primera vez con público el otro día, aprovecho el momento del cambio para ir entrando en lo que tengo por encima, tengo que entrar colocado en un estado determinado, al menos cerca de eso. Y me ayudó mucho quien me estaba cambiando, que es la asistente de dirección, que es actriz, y le dije, te voy a usar, te voy a usar para el tránsito. Y la empecé a usar, porque sí, igual, obviamente, después, como dice Jessica, la conexión con el otro actor te va llevando a donde tenés que ir. Claro, y el clima y todo eso, ¿no? Sí, pero ese desafío me parece súper interesante. Difícil, pero muy divertido. ¿Es la primera vez que les toca, por ejemplo, este desafío así, o en tan poco tiempo, de cambiarse de personaje de todo? No, 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 para mí no es la primera vez. A mí me había pasado, en una misma obra, nunca me pasó de hacer dos obras en una, me pasó dentro de una misma obra tener escenas muy distintas y muy pegadas, en donde sí tenés que entrar de una manera distinta como te fuiste dos minutos antes, pero no de hacer dos obras en una nunca lo habían hecho. Incluso creo que lo que tiene de atractivo también es hacer un clásico, ¿no? Hacer un tirandelo, para mí eso es como lo que tiene más de atractivo la obra. Y la actualidad, ¿no? La vigencia que tiene, el tema del engaño. Bueno, eso es de toda la vida, claro. Sí, sí, sí. Porque uno a veces dice, antes no pasaba, sí pasaba, toda la vida pasó. No, incluso el rol de la mujer en una sociedad machista y en un autor machista como tirandelo. Claro, y sí, porque la mujer siempre era como que tenía que estar sometida, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí, claro, a lo mejor por eso, eso del engaño no se sabía, pero siempre existió, digo, por ahí la mujer se lo callaba, ahora como no. Y en general, acá, todos engañamos y todos somos engañados. En realidad es lo que pasa en las dos obras. Ah, bueno, está. ¿Y qué pasa con la gente, con el público, por ejemplo? Digo, cuando termine, yo siempre les pregunto eso. Yo cuando voy a ver una obra de teatro me quedo siempre, hasta el final, me quedo sentadita donde estoy y me voy última, porque a mí me gusta escuchar qué es lo que pasa con la gente, con el público que estuvo viendo esa función. Y mira, la repercusión que tuvimos el lunes fue muy buena, era un público, digamos, había gente que no tenía que ver con el medio, había de todo un poco, pero había mucha gente que no pertenecía al espectáculo, al mundo del espectáculo, y los comentarios que yo he recibido y que recibió otra gente, porque a veces con uno no son totalmente honestos a veces, fueron muy buenos, o sea, a la gente creo que le gustó el espectáculo. Es un espectáculo que está muy apoyado, aparte en el texto que es divino, en los trabajos, porque son seis personajes con colores muy fuertes y muy diferentes. Y muy definidos. Y creo que también ese cambio tan abrupto en tres minutos y medio es muy atractivo para el espectador. Sí. Claro, porque... Es la misma escenografía, cambian algunos objetos, una nada, muy poquitas cosas, pero es la misma escenografía. Cambia la luz. Son dos casas diferentes. Claro, los climas, en realidad. Claro. Pero está buenísimo eso. Sí, lo interesante de la segunda obra, por ejemplo, que nosotros lo habíamos notado, pero el espectador, la gente que fue el lunes me lo confirmó, es esto de que el espectador va asistiendo a lo mismo que le va ocurriendo a los personajes en escena. O sea, la segunda obra habla de una traición amorosa, ¿no? El personaje que hace Alejandro Dara es como una especie de gran hacendado dueño de una gran población, y Jessica es su mujer, y yo soy el abogado de él, y a su vez amante de la señora. ¡Guau! En realidad, se plantea una duda desde que arranca el espectáculo, que es si este hombre sabe o no que nosotros dos lo estamos engañando. Pero no solamente la duda la tienen los personajes, sino que también la tiene el espectador. Y hasta el final no se devela. ¡Ay, buenísimo! Hasta casi el final de la obra no se devela esto. Bueno, no se lo vamos a contar. No, no. No se lo vamos a contar ni locos, tienen que ir al teatro. Vamos a decir, la gente, ¿dónde queda el tinglado? Mario Bravo 948, Mario Bravo y Córdoba. Estamos todos los lunes a las 20 horas. Bueno, pero ahora hay una función de prensa. Sí. El martes 13. El martes 13. A las 20.30. A las 20.30. La dirección es de Eduardo Lamoglia, tenemos otra compañera que actúa con nosotros, que es Sara Sheinbaum, y la música es de Diego Misraje. Y bueno, voy a ir. Le prometí, ¿eh? Productor. Productor Daniel Dí, fundamental, muy importante. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Monserrada, muchas gracias. Muchas gracias. Él se acuerda de todo, está teniendo, tiene las antenitas así, Alfredo. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, de verdad, un placerazo, ¿eh? De verdad. Por favor. Y bueno, voy a ver si salgo de la radio un lunes y me voy corriendo para ahí para verlos. Te esperamos. Nadie se promete, después me quedo a saludarlos. Ahí está. Muchas gracias. Dos mil gracias. De verdad, todos los lunes, entonces. Todos los lunes, 20 horas, pirandelo, dos miradas sobre el engaño. Ahí está, vayan a verlos, ¿eh? El Teatro del Tingla. Muchas gracias. Gracias a vos.